Muy buenos días a todos los seguidores de 24 Morelos, yo soy Brauluna y te tengo la información exacta para iniciar tu día, este es el resumen informativo. Este martes nuevamente se registraron manifestaciones sobre avenida subida a Chalma de Cuernavaca, pero en esta ocasión a favor del relleno sanitario de Loma de Mejía, vecinos de la Coronel Altavista aseguraron que de seguir bloqueando el paso de los camiones de basura podrían existir problemas de salud, sobre todo por la emergencia sanitaria que se vive actualmente. Por su parte, el gobierno del estado de Morelos indicó que este relleno sanitario cuenta con todas las certificaciones internacionales para realizar sus funciones de manera segura, indicando que los inconformes pueden acercarse para resolver todas sus dudas en cuanto al funcionamiento de este lugar tan importante. En algunos países de Europa e incluso en entidades de la República Mexicana se comienza a pedir un certificado de vacunación contra COVID-19 para permitir el paso a tiendas, plazas o eventos multitudinarios. Realizamos un sondeo cara a cara y una encuesta en redes sociales, donde se observó que la mayoría de la población se encuentra a favor de que en Morelos se aplique este tipo de medidas para cuidar la salud de la población. Autoridades de Cuernavaca se han reunido con los organizadores de la Feria de Tlaltenango para analizar la posible logística que se aplicaría para este magno evento que congrega hasta 20.000 visitantes. El secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, Erick Santiago Romero, insistió en que lo mejor sería que no se realizará la feria por segundo año consecutivo, pero de llevarla a cabo deberán respetarse todos y cada uno de los protocolos sanitarios establecidos. Gracias por poner tu atención a este el resumen informativo de 24 Morelos. Recuerda visitar nuestra página web www.24morelos.com para tener información exacta y concisa sobre lo que sucede en nuestra entidad y en todo el país. Hasta la próxima. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y entérate antes que nadie de la información más relevante en el estado. Facebook 24 Morelos Twitter arroba 24 guión bajo Morelos Instagram arroba 24 guión bajo Morelos YouTube 24 Morelos En nuestro sitio web www.24morelos.com